¿Qué onda champi? Soy Jorge Ice y bienvenidos a un video más sobre el mundo de Pokémon. Bueno chicos, el día de hoy se ha anunciado nueva información, me he levantado con ese mensajito y... Wow, wow, he flipado bastante con el trailer que se ha anunciado. Aquí lo tengo, así que vamos a verlo y vamos comentando conforme vaya avanzando el video, ¿sale? Vamos a ver. Nuevos hallazgos en Alola. Ok, este es un Pokémon nuevo que ha salido. Código 0. ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué este nombre tan raro? Pero hemos código 0. Bueno, da igual, vamos a continuar. El diseño mola, es brutal. Ok. Tipo normal, habilidad, armatura, batalla. Interesante. Muy interesante, pero... Tipo normal, no me gusta que... No me gusta, ¿eh? Yo imaginaba un tipo siniestro metal o algo así, o sea... No me gusta, pero bueno, el tipo no me gusta más bien. El Pokémon es brutal, es bestial, me encanta. Yo creo que si es posible tendré uno en mi equipo, pero... O sea, los tipos no me gustaron. Normal, no. He preferido un tipo metal siniestro. Siniestro mínimo. O solo metal, o sea... No sé por qué, pero bueno. Es lo que hay. Armatura, batalla. A ver, vamos a ver qué hace esta habilidad. Usa triataque. Ok, pero no muestran la habilidad. Ok. Ok. Otro Pokémon. Este es... Hank Mo-O. Interesante. Y mola, ¿eh? Tiene como escamas Es tipo dragón Las habilidades son antibalas Y... Insonorizar Ok Insonorizar, o sea que los ataques sónicos no le hacen daño Ok, como el... Como el supersónico y eso O lo cual interesante, o sea que este no se puede confundir por supersónico Bien El nombre es un poco extraño, es verdad Y el diseño me gusta bastante también Este Pokémon va a tener una evolución al 100% Bien, o sea Porque si, o sea Oh, Raticate, Raticate, Raticate Ok Estamos a punto de ver al Raticate de Alola Vamos a verlo, vamos a verlo Raticate de Alola, veremos Raticate de... En el video anterior fue El Raticate, no, el Rattata de Alola Ahora es el Raticate, vamos a ver ¡Wow! No me gusta mucho que digas, ¿eh? ¡Mah! Mmm, bueno Vamos a seguir viendo Ok, aquí están los tipos Tipo siniestro, normal Eh, habilidades las mismas que Rattata Eh, Gula Eh Y... Entusiasmo Ok El diseño es... Bueno Es bueno, el diseño me gusta Pero no tanto O sea, sí me gusta, pero no Sí, pero no A ver Hay 12 horas de diferencia Entre Pokémon Sol y Pokémon Luna Oh O sea, cuando en Pokémon Cuando en Pokémon Sol Es de día En Pokémon Luna Es de noche ¡Lol! Entonces, cuando en la vida real Sea de De día En Pokémon Sol Va a ser de día, ¿no? Pero cuando Pero en Pokémon Luna Va a ser de noche Aunque sea de día Y cuando sea de noche En Pokémon En Pokémon Luna Va a ser De día O algo así No sé Ya me enredé yo solo En fin Vamos a seguir viendo Pero me gusta, ¿eh? Ok Ciertos acontecimientos Suceden de forma distinta Vamos a verlo Ah, ok Esto sí lo habíamos visto Que el Pokémon Predominante De cada isla Que al final luchas Que al final de conseguir El desafío de la isla Luchas contra el Pokémon Predominante Y al parecer Cambia Según la versión En la que estés Si estás en Pokémon Sol y Luna No, perdón En la Pokémon En el Pokémon Sol Pues te sale Este El Yungos La evolución de Yungos No recuerdo el nombre Pero si estás En la versión Luna Pues te sale Raticate Y ya está Ok La fundación Ether Está en escena Vamos a verlo Hola Que bien diseño De chava Samina La glamurosa Presidenta Ether Esta es la líder En teoría Bienvenidos Al paraíso Ether La isla privada De la fundación Ether Oh Puede que esta sea La isla La isla ¿Cómo se llama La isla Esta? La artificial La que sale Que no es una isla Real Se echa por el humano Ok Fabio El director Ether Ok Sira La subdirectora De la Sucursal De Ether Ok Empleados De la fundación Ether Ok Estos dos Parece que El Ether Y el Skull Están peleados O algo así El cómplice Del Team Skull Gladio Interesante O sea Va a ser como Como el rival Puede que sea En plan Como plata Recordamos A Silver El de Pokémon Hardcore Y Soul Silver Pues que Era el Team Rocket Y aparte era nuestro rival Y quería ser más fuerte Que nosotros Pero tampoco era tan malo El vato Solamente tuvo Una mala niñez Y bueno Corre Recorre A Lola En busca de Células Y núcleos De Cigar De Wow Wow Y este objeto Ha obtenido Arca de Cigar De Oh Supongo que será para Esto nos avisará Cuando salga Un Cigar De Ok Ahí está El arca de Cigar De Ah Absorbido Una Misteriosa Criatura Ahí está La forma Célula Y dice Con el Pokevisor Podrás hacer Fotos De forma Instantánea Oh A ver Mola Eh A ver Oh Está rota La pared Ahí Lol Que bonito Pikachu Se hace el Cuco Ahí Ve que le están Tomando fotos Y se hace el Cuco Ah mira La gente puede Comentar y todo Y darte likes También O sea Ve Ese Este Pokémon Mola Un montón Diagonite Una misteriosa Una misteriosa Amenaza ¿Qué? We 01 Ok Ese sí que lo vi ¿Qué es? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es como un alien? ¿Un alien? ¿Un marciano? O sea Al que se ve Se ve que En el trailer japonés Sale que se abre Como una especie de portal A ver ¿Qué es esto? Se abre Un portal Sale Esta cosa Que no tengo ni idea De que sea O sea Es Es intrigante Esta cosa Es un alien Es un Pokémon ¿Qué rayos es? ¿Qué rayos es esta cosa? En fin Disponible es el 27 de noviembre 2016 Wow Bueno chicos Pues aquí está el trailer Ya lo hemos Ya echamos Le hemos echado un vistazo Muy interesante Así que Pues ya está Hemos comentado Hemos hablado de todo Lo nuevo que sale Este Marcianito Al final Es rarísimo Voy a llamarlo Marciano Ok Pero no estoy seguro De que sea Si es un alien Si es un Pokémon Muy raro A la cosa Si es un alien Te imaginas A que gran giro En el mundo Pokémon Hay aliens En el mundo Pokémon Y mira que se decía Que antes los Pokémon Eran los aliens Que habían llegado Del espacio A habitar la tierra Y wow Wow Así que Muy interesante Este trailer Supongo que Todas estas preguntas Se van a desenvolver Muy pronto Sin dudas La próxima semana Es seguro Que haya otro trailer Así que Hay que estar Muy atentos Así que espero Que les haya gustado Me encantaría Que dejaras un like Suscribirte Si no lo estás Y convertirte En un champi Y nos vemos Hasta la próxima Y Adiós Vamos a ver